Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriban en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento, muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba, y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad vamos a hablar de los proverbios y la poesía nómica en este curso de hermenéutica, comentarios a Milton Terry. Hoy la clase 12, el 12avo video sobre hermenéutica, los proverbios, vamos a sacar un poquito del libro de proverbios, vamos a ir viendo esa, la poesía nómica en el libro de proverbios. Antes de dar inicio a la clase de hoy, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que también se suscriba al diccionario escabadigital.com, la herramienta digital de los exégetas, como dijimos en el inicio del programa, un diccionario para traducir textos del griego al español, solicitarle que nos ayude a evangelizar, comparte este video en tus redes sociales, las personas no desean formarse, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4.6, las personas necesitan conocer, conocer la Sagrada Escritura. Así como hizo Jesús con sus apóstoles, los preparó varios años, la iglesia primitiva tenía maestros, entonces las personas necesitan conocer. Se oyen millones, miles de ideas, interpretaciones subjetivas y disparates bien lamentables, que a veces no son disparates propios de lo que debe decirse ni lo que dijeron los apóstoles. Entonces, hay textos que la gente repite literalmente y que Jesús quiso decir otra cosa, por eso es necesaria la hermenéutica. Este es Milton Terry, un poquito la biografía de él, la hemos compartido en los otros programas, este es el contenido que estamos analizando, la primera parte ya se analizó con los cuatro capítulos, estos cinco de la segunda parte ya se analizaron, estamos con el capítulo 7, los proverbios y la poesía nómica, después veremos esos, estos tres cursos que estamos viendo, el curso de Griego Coinel, análisis gramatical, este, y el curso de hermenéutica, yo siento que van de la mano. Bueno, todo lo que nosotros hacemos, el curso de Griego y el curso de hermenéutica, lo hacemos con el fin de analizar, traducir la Biblia. Entonces, ahí vienen los análisis gramaticales que estamos haciendo también, todo, todo gira para eso, ese es el objetivo. Entonces, estamos en el análisis gramatical, estamos traduciendo la Biblia. Este, el curso de hermenéutica busca encontrar la intención con que un texto fue escrito, y para eso, pues, acude a un montón de eruditos, y ese es el curso de hermenéutica, enseñarnos a interpretar el texto sagrado. El texto literal que ahí está, muchas veces no significa lo que ahí dice, si tu ojo peca, sácatelo, no significa que tienes que ir y sacarte el ojo, sino que eso tiene un, tiene un mensaje, ¿verdad? Y ese mensaje es el que tenemos que descubrir. Cuando Jesús dijo, mi Padre y yo, uno somos, no significa que Jesús es Dios Padre, como dicen algunas sectas. No, es decir, hay que leer todo el contexto, hay que entender, por ejemplo, a qué se refería Jesús, y para eso hay que leer un poquitito antes, un poquitito después, y veremos que esa idea significa la unidad en el amor. Yo quiero también que la iglesia sea una como el Padre y yo somos uno, y no significa que nosotros somos Dios, somos el mismo Dios, no. Entonces, se podría llegar a un montón de errores garrafales. Lo otro que hay que hacer al aplicar la hermenéutica es despojarse de ideas preconcebidas. Tenemos ideas teológicas, ya sea de una iglesia determinada, tenemos sociales, culturales, tenemos ideológicas, políticas, vocacionales, familiares, es decir, hay un montón de ideas preconcebidas que a veces nos hacen interpretar la Biblia de una manera un poco subjetiva. La idea de la hermenéutica es llevarnos a una objetividad, y a veces despojarnos de ciertas ideas que en realidad no tienen lógica y que más bien contradicen lo que se descubre. Bueno, y la necesidad imperiosa de un método que es lo que nos brinda la hermenéutica. Así comienza el libro de Terry. El libro dice que el libro de los proverbios del Antiguo Testamento ha sido acertadamente calificado como una antología de aforismos hebreos. Bueno, ya todos saben que una antología es recoger de varios autores. Es una colección que se hace de aforismos. Y los aforismos es una sentencia, nos dice el diccionario, que pretende expresar una idea de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva. Dentro de los géneros literarios, el aforismo es el género literario más breve. Y el más conciso. Y así lo vemos, nada más miren los proverbios. Esos son aforismos hebreos. Los proverbios propiamente dichos son declaraciones breves, son enérgicas, mediante las cuales se expresa en forma memorable algún consejo sabio, lección moral o una experiencia sugestiva. Eso lo vemos en los proverbios. A causa de su agudeza, su forma, su fuerza sentenciosa, frecuentemente se les denomina nómicos. Aunque en castellano, dice Terry, se les podría decir aforismos. El hombre haya en el mundo, eso es de donde tomamos los proverbios. Dice el hombre, usted, yo, hallamos en el mundo externo analogías a nuestra propia experiencia. Y esto nos ayuda a generalizar y a formular lo que hemos observado. Así nacen los proverbios de nuestra experiencia en la vida. Y un simple hecho sorprendente, humorístico, se fija en la mente como el tipo al que deben referirse o responder todos los hechos análogos. Por ejemplo, el proverbio, también Saúl entre los profetas, que se dio en el origen, en la experiencia que tuvo Saúl, cuando se mezcla con los profetas y comenzó a entrar en éxtasis, a profetizar. De ahí nace ese dicho. Pero la mayor parte de proverbios no tiene un registro de nacimiento. De hecho, no son ni muy científicos. Hay proverbios que nacieron de una experiencia, pero a veces también contradicen la realidad. Es decir, usted no lo puede tomar como una máxima, una sentencia, que fue producto de una gran investigación científica. No. Nadie conoce los autores, la mayoría de proverbios nadie los conoce. Hayan aceptación o son aceptados, no porque descansan sobre la autoridad en hombres ilustros, no porque deciden que esto fue de Salomón. No. Sino, más que todo, porque tienen una verdad inherente, o una apariencia de verdad. Aparentan decir una gran verdad. Entonces, eso hace que el proverbio tenga mucha autoridad. Los proverbios bíblicos no están limitados al libro que lleva ese título. Es decir, no solo el libro de proverbios tiene proverbios. El libro de Eclesiastes contiene muchos aforismos. El eclesiástico tiene muchos aforismos. Aparecen proverbios en casi todos los libros de la Biblia. Y dada la definición y origen de los proverbios que hemos dado arriba antes, se notará que frecuentemente se requiere gran cuidado, discernimiento para su correcta exposición. En esas exposiciones del proverbio se tiene que hallar la utilidad, el valor práctico. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? Ese valor práctico, esa utilidad que tiene el proverbio en mi vida real. Este, como los proverbios pueden consistir en símil, metáfora, parábola, alegoría. Como puede ser cualquiera de ellas, o ninguna, se debe determinar cuál de ellas es, cuál figura literaria es, o si no pertenece a ninguna figura literaria. Por ejemplo, nos vamos a Proverbios 5, 15, 18, y vemos que es una alegoría. Bebe el agua de tu cisterna a la que brota de tu pozo. Se va a desbordar por fuera tus arroyos, las corrientes de agua por las plazas, que sean para ti solo, no para que las beban contigo los extraños. Sea tu fuente bendita, gózate en la mujer de tu mocedad. Todo gira en esto, gózate en la mujer de tu mocedad. Es decir, es un llamado para que cada uno tenga su esposa, su mujer, y no se, y no, y no se busque mujeres extrañas. Por ahí es donde va el consejo. Es decir, bebe el agua de tu cisterna, aprovecha tu esposa o tu esposo, la que brota de tu pozo es tú, la que Dios te dio. Y luego dice, ¿acaso se va a desbordar por fuera tus arroyos, las corrientes de agua por las plazas? Es decir, como si fueras a buscar por todo lado mujeres y no eres fiel. Es un texto de la fidelidad. Que sean para ti solo, no para que las beban contigo los extraños. Es decir, cada mujer con su esposa. Eso es una. En Proverbios 1.20, en el 8.1 y en el 9.1, hay personificaciones a la sabiduría. Se personifica la sabiduría. Vea, por ejemplo, 1.20. La sabiduría clama por las calles, por las plazas, alza su voz. Como si fuera una persona, la sabiduría. Entonces, las personificaciones son normales, ¿verdad? Se personifican muchas veces y eso en la poesía es normal también. Bien, la poesía personifica el amor, la justicia, etc. Y no es que sean personas. Es que hay una figura literaria que ahí está trabajando. Vea el 8.1. No está llamando la sabiduría y la prudencia no alza su voz. Como si fueran personas. Vea, se personifica estos valores. El 9.1. Este no lo cambié. La sabiduría ha edificado una casa, ha labrado sus siete columnas. Es también, vea, se presenta la sabiduría como si fuera una persona. Como si fuera un constructor. Eclesiásticos 9.13.18 es una combinación de parábola y proverbio. Aquí sirve la parábola para ilustrar el proverbio. Veamos, veamos este texto. También he visto otro acierto bajo el sol y grande, a juicio mío, dice el autor. Una ciudad pequeña, chiquita, con pocos hombres en ella, llega un gran rey y le pone cerco. Levantando frente a la sabiduría. Levantando frente a ella en palizadas potentes. Encontrábase allí un hombre pobre y sabio. Él pudo haber librado la ciudad gracias a su sabiduría. Pero nadie paró mientes en aquel pobre. Nadie confió en él. Y yo me digo, más vale sabiduría que fuerza. Pero la sabiduría del pobre se desprecia y sus palabras no se escuchan. Porque se confía más en el poder militar que en la sabiduría. En la inteligencia para ganar un combate. Mejor se oyen las palabras sosegadas de los sabios que los gritos del soberano de los necios. Más vale sabiduría que armas de combate. Pero un solo hierro echa a perder mucho bueno. Es decir, aquí se nota que a veces confiamos más en las fuerzas. En el poder del rey y el guerrero. Y no acudimos a aquella persona humilde que es sabia. Que tal vez no es tan potente a nivel de fuerza militar. Pero tiene una gran sabiduría para liberar un ejército. Una idea muy común, ¿verdad? Que más vale la sabiduría que la fuerza. Algunos símiles proverbiales tienen la naturaleza de esos acertijos. En cuya solución hay un doble sentido. Lo que nos obliga a detenernos, reflexionar, antes de dar con el punto de comparación. Lo mismo pasa con algunas expresiones proverbiales en las cuales no se establece formalmente la comparación, sino que queda implicada. Leamos Proverbios 26.8. Ahí dice, como quien liga la piedra en la onda, así hace el que al necio da honra. Literalmente aquí lo tenemos. Cómo sujetar una piedra en la onda es conceder honores a un necio. Cómo sujetar una piedra en la onda es conceder honores a un necio. Como que usted vaya a tirar una onda donde hay una piedra y usted la amarró. Ese sujetar es eso, es amarrar la piedra. Y nunca la va a tirar. Eso es parecido a conceder honores a un necio. Darle honores a una persona que es imprudente. Aquí tenemos una comparación formal cuyo significado no salta a la vista en el primer momento. Aunque muy pronto la reflexión nos enseña que atar la piedra a la onda es una insensatez. Es una necedad. Habiendo tal variedad en la naturaleza y estilo de los proverbios, es natural que el intérprete tenga que ser capaz de determinar el carácter exacto de cada pasaje proverbial que intenta explicar. También se requiere gran sagacidad crítica y práctica. Tanto para determinar el carácter de un proverbio como para entender su objeto, su tendencia. Muchos proverbios son declaraciones literales de hechos, resultado de la observación y la experiencia. Proverbios 20.11 por ejemplo. Incluso en sus acciones da el muchacho a conocer si sus obras serán puras y rectas. Mira lo que hace si verás si el hombre, sus obras son puras y rectas. Muchos son simples preceptos y máximas exhortando a la vida virtuosa o amonestaciones contra el pecado que cualquiera puede entender. Por ejemplo, vea estos. Confía en Yahvé de todo corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3.5. Este otro, el 14. Proverbios 4.14. No te metas por la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Ahora, hay otros que parecen desafiar toda ingenuidad y agudeza crítica. Debe admitirse que entre tantos proverbios que se han conservado en las escrituras, varios de los cuales indudablemente tenían la intención de desconcertar al lector, hay probablemente algunos que ahora solamente pueden explicarse con conjeturas. Donde quiera que el contexto preste alguna ayuda a la exposición de un proverbio, debe prestársele gran atención y debe notarse que en el libro de los proverbios, así como en el resto de las escrituras, el contexto inmediato, ponga atención a esto, el contexto inmediato en muy gran parte es una guía muy segura para el significado de cada pasaje en particular. Y eso se aplica en toda la Biblia, ¿verdad? El contexto inmediato. También los paralelismos poéticos en que está escrito este libro ayudan mucho a la exposición. Especialmente los paralelismos sinónimos, los antitéticos, se adaptan por medio de las analogías y contrastes que suministran a sugerir sus propios significados. Por ejemplo, Proverbios 11.25. El alma generosa será colmada y el que sacia a otro la sed también será saciado. Aquí el segundo miembro del paralelismo es una ilustración del sentimiento del primero. Veámoslo. En el paralelismo antitético, veamos un paralelismo antitético que se opone en Proverbios 12.24. Cada miembro es metafórico y el sentido de cada uno se aclara por el contraste. La mano diligente obtiene el mando. Ahora vamos al caso contrario. La flojedad acaba en trabajos forzados. La antitética se opone en estas dos ideas, la primera y la segunda, ¿verdad? Hay un contraste de ideas. Pero en los proverbios hay pasajes donde el contexto no suministra auxilio satisfactorio. Hay pasajes que al principio parecen contradictorios, nos obligan a detenernos para estudiar y ver si el lenguaje es literal o figurado. Donde faltan otros auxilios, hay que apelar de manera especial al sentido común y al sano juicio. Si usted no tiene contexto ni tiene elementos para poder interpretarlo, pues hay que usar un poquito el sentido común y el sano juicio. Pero también la humildad, pienso yo. Si yo, por ejemplo, veo que un texto no tiene contexto donde explicarlo, yo tengo que decir, bueno, aquí no hay un contexto claro. Mi posición subjetiva es esta. No decir, bueno, eso significa esto. Y yo no tengo más que mi sentido común que puede estar atrofiado por ideologías, por cultura, etc. Entonces se dice, bueno, yo considero que este es, eso es la humildad. En todo caso, dudoso, estos han de ser nuestro último recurso, dice Terry, para guardarnos contra la interpretación de todos los proverbios como proposiciones universales. En Proverbios 16.7 hallamos un dicho que expresa una gran verdad. Cuando Yahvé se complace en la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los reconcilia con él. Es cierto. Pero ha habido muchas excepciones a esta declaración, muchísimos casos a los cuales solo podría aplicársela con mucha modificación, tal y como todos los casos de los perseguidos por la mala justicia. Es decir, cuando Yahvé, vamos al proverbio, cuando Yahvé se complace en la conducta de un hombre, Yahvé se complace en Pablo. Yahvé se complace en los apóstoles. Dice, hasta sus enemigos los reconcilia con él y terminaron muertos. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Porque en la realidad muchos cristianos terminaron asesinados por los enemigos. Fue una experiencia, yo digo, que se dio de una manera subjetiva en un momento concreto. Lo mismo puede decirse del versículo 13 de ese mismo capítulo. Vea, los labios justos son el contentamiento de los reyes y aman al que habla lo recto. Bueno, así dice la Jerusalén, el favor del rey para los labios justos y a veces no es necesario. A veces una persona justa no tiene el favor del rey. El rey ha matado a personas que son muy justas. Dice, ama al que habla rectamente. No todo rey, no todo rey. Los análisis de la historia, así lo va a explicar Terry, demuestran que esto no es cierto siempre. A pesar de que los más impíos de los reyes se dan cuenta del valor de los consejeros rectos. Entonces, quiere decir, mis queridos hermanos, que un proverbio no necesariamente es una verdad filosófica o científica. Puede ser que se dé en algún momento concreto. Por eso los proverbios no pueden, no son verdades, digámoslo así, verdades indiscutibles. No, no necesariamente. Pero entonces, no es que toda palabra es inspirada por Dios. Claro, es inspirada por Dios. Y es lo que nos dejó el Espíritu Santo a nosotros. Pero eso es lo que nos deja el Señor a nosotros. Nos deja la posibilidad de que nosotros razonemos, de que esa palabra no es totalmente una máxima que tiene que cumplirse al pie de la letra. Es decir, ¿dónde está el don de la razón? Entonces, es una palabra inspirada por Dios. Dios nos dejó una verdad, no nos deja una mentira. Nos deja una verdad de un libro que tenemos que analizar de una manera científica, hermenéutica, correcta. Proverbios 26, 4 y 5 son contradictorios en la forma y en la declaración. Pero por las razones que allí se da, se ve que ambas son correctas. Vea, el 4 y el 5. No respondas al necio según su necedad. No sea que tú también te vuelvas como él. Pero vea lo que dice el 5. Responde al necio según su necedad. No vaya a creerse que es un sabio. Aparece que es una contradicción, ¿no? No responder al necio según su necedad. Nos dice el 4. Pero el 5 nos dice que responde al necio según su necedad. Bueno, hay que ahondar y profundizar. Pero aparentemente son contradictorios. ¿Cuál de los dos tomo? Si usted responde al necio según su necedad, está haciendo lo contrario del versículo 4. Que dice no respondas al necio según su necedad. Pero si usted no responde al necio según su necedad, está contradiciendo el 5 que dice responde al necio según su necedad. Bueno, el sentido común y el sano criterio deben decidir en cada caso diverso cómo comprenderlo. ¿Cómo comprenderlo? Se ha supuesto que Proverbios 6.30 envuelve un absurdo. Vamos a ver. No se desprecia al ladrón cuando roba para llenar su estómago porque tiene hambre. Mas si le sorprenden, paga el séptuplo, tiene que dar todos los bienes de su casa. Así como así, no se entiende. Pero hay que leer el contexto. Ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque habla de que no se desprecia al ladrón cuando roba para llenar su estómago. Ahí la idea es que una persona que roba por necesidad, no se le debe despreciar porque él roba porque tiene hambre. Mas si le sorprenden, paga el séptuplo. Pero se refiere al ladrón o se refiere a otro caso. Por eso hay que leer el contexto. Pero si le sorprenden, no se refiere necesariamente al ladrón, que este versículo está cerca. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Veamos a ver. El robo, dice Terry, es siempre robo. Pero si un hombre ha llegado a tal estado de pobreza como para robar con el fin de aplacar su hambre, ¿Cómo preguntamos hacerse devolver el séptuplo de lo robado y todas las sustancias de su casa? ¿Cómo explicar eso? La falta de conocimiento de la ley y del sentimiento hebreo nos hace ver un absurdo en esto. Para comenzar, el pasaje es proverbial. Debe tomársele sujeto a limitaciones proverbiales. Ya sabemos que los proverbios no son máximas, no son verdades indiscutibles. Debe tenerse en cuenta el contexto en el cual el escritor se propone demostrar la gran perversidad del adulterio. Porque en la segunda parte está hablando del adulterio y en la primera está hablando del robo. ¿Y por qué lo sé? Bueno, vamos a ver ya casi el contexto. Nadie será inocente, arguye el escritor, si toca a la mujer de su prójimo. El proverbio 6.30.31. 29. Así le pasa al que se llega a la mujer del prójimo, no saldrá ileso ninguno que la toque. Bueno, esto es proverbios 29. El que roba por satisfacer el hambre no es despreciado porque se tiene en cuenta las circunstancias atenuantes. Sin embargo, si se le descubre aún él está sujeto al máximo de la pena de la ley. Veamos Éxodo 22.1.4. Dice, si el ladrón sorprendido al perforar la pared es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. Mas si esto sucede, salido ya el sol, su sangre será vengada. Debe restituir, si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. Si lo robado es buey, asno u oveja, fuera hallado vivo en su poder, restituirá al doble. Si un hombre causa daño en un campo, en una viña, dejando suelto su ganado, de modo que pasca en campo ajeno, restituirá con lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. Lo del séptuplo, indudablemente debe tomarse como una expresión idiomática. Es una expresión, un dicho, una referencia, ¿verdad? Toda su propiedad entregará, si fuere necesario, para hacer restitución. Todo esto acerca de un ladrón bajo las circunstancias mencionadas, pero el adulterio hallará un peor suerte, golpes, vergüenza y reproches que no pueden raerse. Versículo 32, 35, veamos esto, Proverbios 6, 32, 35, dice El que hace adulterar a una mujer es un mentecato, un suicida es el que lo hace. Encontrará golpes y deshonra y su vergüenza no se borrará, porque los celos se enfurecen al marido y no tendrá piedad del día de la venganza. No hará caso de compensación alguna, aunque prodigues regalos no aceptará. Se refiere a adulterio. En cuanto al supuesto absurdo de compeler a pagar séptuples, a quien nada tiene, es cosa que surge de una interpretación literal del proverbio. Evidentemente el sentido es que sean cuales fueran las circunstancias del robo, si se encuentra ladrón ciertamente será castigado, así lo dice la ley, según el caso le exija. Un hombre podría poseer propiedades, sin embargo robar para satisfacer su hambre, o si no poseía propiedades podría ser vendido, según Éxodo 22, 3, por quizá más de siete veces el valor de lo que había robado. Del mismo modo, en Ecclesiastos 10, 2, se ve inmediatamente que el lenguaje no ha de tomarse literal, sino metafóricamente. El sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda, según Ecclesiastos 10, 2. El significado exacto del proverbio, sin embargo, es oscuro. Probablemente la palabra corazón debe tomarse por juicio, entendimiento, y el sentimiento es que el sabio tiene su entendimiento siempre listo, y a su completa disposición, mientras que con el necio pasa lo contrario. Bueno, la derecha y la izquierda, por ejemplo, se sabe que la derecha es como más racional que la izquierda, que es más emocional. Este, entonces, la persona que hace el bien, es una persona que, que, que tiene un corazón correcto, podríamos decirlo. Bueno, yo creo que aquí llegamos un poco a lo que nos presenta Terry sobre proverbios y poesía anómica. Creo que nos queda una gran lección. No podemos literalizar el libro de proverbios. El libro de proverbios nos enseña muchas cosas y podemos ilustrar muchos temas, pero no presentarlo como que es, como que es indiscutible. Todo texto es discutible. Y el Espíritu Santo nos dio un libro hermoso para tomar muchas decisiones en ciertos momentos concretos. En algún momento concreto, un versículo puede tener sentido, pero en otro momento concreto no nos ayuda a decidir en la vida. Espero que haya sido de gran ayuda y de bendición para nuestras vidas, para la interpretación de la Biblia. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en el 2.8.